Música Muy buenas legendarios, soy Kordo, estáis viendo leyendas en miniatura y una vez más, hoy que me pensaba dedicar a corregir listas y a pintar, todo el cambio de planes, igual que la semana pasada Games Workshop a través de Warhammer Community ha sacado un nuevo artículo breve, más o menos, sobre nuevas reglas para The Old World, el nuevo juego ambientado en el viejo mundo que en principio veremos a principios de 2024, así que como la última vez voy a intentar comentarlo. No es que haya mucha información nueva, pero hay algunas cositas de las que podemos sacar conclusiones. Antes de arrancar y enseñaros ya en pantalla el artículo, que de nuevo vamos a leer juntos, os recuerdo que estamos todavía en campaña para intentar que este juego, aunque sea solo en digital o de la forma que sea o más adelante, se traduzca también a castellano, podéis utilizar el hashtag de Todo Spanish en vuestras publicaciones en redes sociales para ayudar con ello. También, y aunque la vez pasada no os pude enseñar, conseguís sacar un ratillo, he conseguido pintar alguna miniatura, nadie sabe muy bien cómo, estos son mis blitzers del equipo de Amazonas que voy a jugar este año en Blood Bowl, así que bueno, os las enseño más que nada para que como siempre, si aprovecháis este ratito para pintar, me lo dejéis en comentarios y de paso me deis un poquito de ánimo, porque bueno, siempre es un buen motivo para sacar el verde y dar algo de color intentando extinguir la marea gris. Una vez dicho esto, yo creo que vamos a entrar y yo creo que hoy debería ser el vídeo un poco más corto que la semana pasada. Vale, el artículo de hoy, como veis, 6 de noviembre, ha salido como a las 4 de la tarde, hora peninsular, más o menos, pues se centra en la fase de movimiento, igual que tuvimos la fase de estrategia de mando y tal y cual, la semana pasada. Es bastante importante este artículo o este avance, más que nada porque, como he dicho muchas veces, por lo menos para los que jugamos sexta, séptima, la fase de movimiento es extremadamente importante en Warhammer Fantasy y es donde se ganan y se pierden las partidas. Entonces, el cómo vaya a funcionar esta fase es clave para atraer o no a gran parte del público de este juego ya, bueno, iba a decir antiguo juego. Antes de continuar, vamos a sentar unas bases, ¿vale? Ya sabéis que yo soy jugador en principio de reglamento de sexta, también he jugado con el de séptima y no soy especialmente fan de octava. En algunos puntos voy a referirme a reglas de octava, puede que me equivoque o que no las tenga del todo frescas, así que no os cortéis en corregirme en comentarios, pero que no pretendo yo aquí ser un experto en el reglamento de octava, ¿vale? También como adelanto, aunque sea un poco spoiler, para los que jugáis octava o jugáis ediciones fanmade o derivadas de octava, más o menos estáis de enhorabuena, porque la mayor parte de lo que vamos a ver tira de octava, para los que juguéis con motor de reglas de sexta a séptima, no de tan enhorabuena, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Vale, lo primero, antes de entrar en el movimiento en sí, nos hablan de las formaciones. En principio nos enseñan tres, que es la formación de toda la vida, ¿no? En rectángulo o en cuadrado, la de hostigadores y la de lanza. Me resulta un poco raro que nos enseñen la formación de lanza en esto, que debería ser del reglamento del juego, pero si Bretonnia es lo primero que vamos a ver, pues tiene sentido. Que vuelva la formación de lanza, que no la de cuña, ¿vale? La de lanza, no la de sexta, la anterior. Bueno, sé que a muchos les gusta estéticamente, para mí no es precisamente algo bueno, por los problemas que pueda tener a la hora de juego, y no es algo nuevo, ¿vale? Ya lo habíamos visto en las fotos de las miniaturas, no las ponían en esa formación por casualidad, ¿vale? Pero bueno, para algunos que os gusta mucho, pues aquí está reconfirmado. Lo primero que vemos aquí, pues ya digo, son estas formaciones, unos simpáticos goblins, hostigadores, bueno, eso me parece a mí, la formación está, digamos, cerrada, y la de la lanza de Bretonnia. Es importante, bueno, aquí voy a empezar a traduciros lo que pone, ¿vale? Pero bueno, es importante que veamos una pequeña cláusula que le haya añadido a esta formación, digamos, cerrada, que es algo que en sexta no existía y yo creo que en octa tampoco, no sé si en alguna edición del juego ha existido, y es una de las novedades, ¿vale? Aquí dice, todas las unidades del juego tienen que adoptar una formación que dictará cómo actúan en la batalla, incluido el movimiento y la forma de luchar. La mayor parte de las unidades adoptarán una, que es la formación cerrada, aunque algunas pueden elegir opciones como ser hostigadores o formación abierta, y para los caballeros bretonianos la formación de lanza. Específicamente dice para los caballeros bretonianos, ¿vale? No para toda la caballería. Tiene lógica, pero bueno, no está de más de decirlo. Vale, aquí, interesante, ¿vale? De la formación cerrada, lo que os decía. En la formación cerrada, las unidades están colocadas en contacto peana con peana, todos alineados, mirando en la misma dirección y en orden para luchar en filas. Siempre que sea posible, debe haber el mismo número de miniaturas en cada fila, con más miniaturas en la, eh, in the rank, ¿no? En la fila que en la columna. Ya sé que file puede sonar así un poco así, pero bueno, debería haber más en la fila que en la columna. Aunque esto puede significar a veces dejando espacios vacíos en la fila de atrás, lo que pasa siempre, ¿no? Si no tienes la formación perfecta, pues es la de atrás donde vas retirando miniaturas. Moverán y lucharán como una única entidad, sea para andar, para pivotar, para cargar o incluso para exponer sus flancos y su retaguardia. Cuantas más filas tengas, mayor es tu ventaja en combate. Vale, aquí está la cláusula importante, lo de tener más miniaturas en la fila que en la columna. Esto, que yo sepa, no ha existido en formaciones anteriores y luego nos van a explicar a qué se refieren, pero esto puede tener mucha importancia y es una de las dos cosas importantes de este artículo, ¿vale? El tema de cómo se adopta la formación cerrada. Y aquí viene. Cuando necesitas mover de forma rápida, tus unidades pueden adoptar la formación de columna de marcha, reformando su forma de forma que sea más profundas que anchas. Es decir, lo contrario, que haya más miniaturas en la columna que en la fila. Una unidad que tenga esta formación no puede cargar y no obtiene bonus por filas en combate, pero puede mover al triple de velocidad. Esto es lo que viene aquí, ¿vale? Como podéis ver, aquí te dicen que es más ancha que profunda, por lo tanto está en formación de combate, mientras que aquí es más profunda que ancha, por lo tanto se considera que está en formación de marcha. Vale, aquí es donde me voy ya un poquito por las ramas, este es el primer tema muy importante. La formación esta de columna de marcha. Lo primero que a mí me ha recordado es a esa página que pone en sexta el reglamento que se llama serpentear, que yo nunca uso, que siempre que alguien me pregunta, que ha sido tres veces en todos los años que juego, pero que casualmente ha sido todo en los mismos dos meses, yo le digo que lo mejor es ignorarla y hacer como que no existe, ¿vale? Yo nunca la he visto usar en juego la regla de serpentear en sexta, aunque por lo que me han dicho, cuando sexta era competitivo, sí que había determinadas unidades que lo utilizaban mucho, pero bueno, a mí me ha recordado como inspirado en eso, ¿vale? No hay gente para mover con menos restricciones. Esto va a depender de varias cosas, ¿vale? Lo primero va a depender de si uno se puede cambiar de formación y mover en el mismo turno, que es algo que en sexta, en general, salvo que sea para girar, no se puede hacer. Me parece recordar, si no corregirme, que en octava, para cambios de formación, se podía hacer si tenías el músico un chequeo de liderazgo, con lo cual quizá esto permitiría reformarse y mover en esta formación en el mismo turno. En caso de que no fuera posible, esto quedaría muy limitado a dos usos principales, ¿vale? Estoy suponiendo que no pudieras en el mismo turno adoptar esta formación y moverte. Si eso fuera así, esto tendría solo dos implicaciones importantes a mi parecer. La primera, si las partidas son largas o las mesas son grandes, tiene que ver principalmente con el final de la partida, ¿vale? Cuando normalmente te encuentras con que se está luchando en diferentes zonas o diferentes frentes y en uno de ellos uno de los bandos vende. Por lo que sea, persigue, pilla al otro, lo que sea, y te das cuenta que estás en el turno 4, en el turno 5, en Fantasy se suele jugar a 6 turnos. No sabemos en cuántos turnos se va a jugar a All World, pero bueno. Digamos, hacia la parte final de la partida, y te encuentras que no te da tiempo a ir a ayudar a ninguna otra parte. Y esa unidad, aunque haya cumplido su cometido, los turnos 4 a 6 se los pasa sentada, cogiendo el cuadrante o alguna cosa así, porque entre que cambia el encaramiento, se mueve y llega, no le da tiempo a colaborar en nada más. Esto pasa con cierta frecuencia. Esta formación de columna, que permite mover no al doble, que es marchar, sino al triple, pues puede mitigar un poco este efecto. Lo cual, pues bueno, no parece una mala cosa el que las unidades sigan participando en la batalla y no te encuentres que ese turno 5 o 6 es un mero trámite. Eso en principio podría estar bien. La segunda implicación, bastante importante, tiene que ver con el despliegue y el primer turno. Para los ejércitos, cuya importancia está en el combate, que se enfrenta a un ejército que no tiene ese predominio en el combate, sí que podrán, por ejemplo, en el turno 1, aprovechar partiendo de esta formación y adelantarse todo lo posible, ganar campo más rápido para llegar al choque antes y pasar menos tiempo sufriendo chequeos, sufriendo disparos, sufriendo magia, viendo que ya están gastando sus, supongamos que existan, pergaminos de dispersión o lo que sea. Por lo tanto, bueno, esto, digamos, que agiliza la parte de la partida en la que para muchos ejércitos no está pasando nada, ¿vale? Simplemente, pues, mueves hacia adelante buscando el contacto. Esto, pues bueno, para ciertos ejércitos puede ser interesante, pero lo que es interesante para todos es no el movimiento, sino el despliegue. Ya digo, de nuevo, estoy suponiendo que no pudieras reformarte y usarla en el mismo turno, que yo creo que sí podrás, ¿vale? Por la inspiración en octava que veo en otras reglas. Si efectivamente esta formación la deberías adoptar en el despliegue para poder usarla en el primer turno, se va a producir algo que por lo menos en mis partidas no ocurre mucho, que es que cuando despliegas cada unidad tengas que pensar qué formación quieres adoptar. Yo normalmente, en la mayor parte de las listas, cuando hago la lista y configuro el tamaño de las unidades, ya sé, en el 95% de los casos, independientemente casi del rival o el escenario, en qué formación voy a colocar mi unidad y a veces cerca de qué otras unidades, por temas de sinergia y de apoyos, la voy a poner. En cambio, si esta formación nueva existe en columna que permita mover al triple de velocidad, puede darse el caso de que a lo largo del despliegue, sobre todo si es alterno, como solemos hacer en Fantasy, así, tú pones una unidad, yo pongo una unidad, tú pones una unidad, yo pongo una unidad, te encuentres con que, en un momento dado, alguna de tus unidades, pues ya no pueda tener enfrente aquello a la que la querías dedicar, entonces la tengas que poner más alejada, pero puedas ponerla en esta formación para darle más velocidad. O tu rival cometa un despiste, te haga un flanco rehusado y tú digas, vale, pues yo en el otro flanco voy a colocar una unidad que no va a combatir, pero que va a llegar a su flanco mucho antes, porque la voy a poner en esta formación. Bueno, esto es bastante interesante, creo que le añade otro matiz táctico al juego de, en el despliegue realmente, qué formación quieres usar. No es que no existiera el qué formación o qué tamaño unidad vas a utilizar en filas, columnas, ya, porque sí existía. A mí me ha pasado, pues algunas de las últimas veces que he jugado con Chemrace y poner tres o cuatro carros, me ha pasado con las peanas de enjambres y poner cuatro en fila o poner dos, dos, no sé, me ha pasado con algunas unidades, mucho con las caballerías rápidas, lógicamente, pero con muchísimas unidades, digamos que el bloque fuera con frontal de cuatro o cinco ya venía predeterminado. Y otra implicación, ahora que hablo de los bloques, es, en este caso, para las unidades muy baratas. Por lo menos en sexta, es bastante común, dado que las filas se forman a partir de cuatro miniaturas, que las unidades de muy bajo coste por miniatura, que son bastante ineptas a la hora de combatir, digamos, combatir desde el punto de vista de tirar dados de atributos, sí que aportan ese bono estático de filas, potencia, estandarte. Entonces, lo que quieres, ya que no van a matar por dados, es mantener esas filas lo más posible y adoptar una formación estrecha. Es muy normal las unidades de Goblins de 20 o más, solo con frontal de cuatro. Claro, en este caso, si tener un frontal más pequeño que tu profundidad implica formación de columna y no tener bono de filas, significa que esas unidades, para tener el mismo número de filas, van a necesitar más miniaturas de las que necesitaban, por ejemplo, en sexta. Con lo cual, pues ahí tenemos otra implicación de este cambio de dos formaciones cerradas distintas. Continuemos un poco más con el artículo. Aquí habla de que las unidades con la regla especial hosteadores no tienen por qué adoptar formación en filas, siempre y cuando cada miniatura esté a una pulgada de al menos uno de sus compañeros, pueden despedigarse. Evidentemente, estaba muy claro, si alguno no lo tenía claro, ya os lo digo yo, que esto iba a jugarse en pulgadas o petruscos. No había la menor duda, nos guste o no nos guste. Tiene la ventaja de que, al fin y al cabo, sea lo más homogéneo posible, independientemente de donde juegues. Bueno, esto dice que los hostigadores tienden a ser altamente maniobrables, hostigando al enemigo con proyectiles, o con tácticas de golpear y huir con cargas en el flanco. Aquí habla de open order, de formación abierta, que también estas unidades de hostigadores pueden luchar en filas, pero bueno, pero mientras tanto son más rápidas. Bueno, perdón. Si no lo estoy entendiendo mal, habla de que por un lado está la de los hostigadores y por otro lado está de formación abierta, que permite que algunos nides luchen en filas, pero que mientras tanto adopten la de los hostigadores y puedan moverse de forma más rápida, ágil y atravesar el terreno. Bueno, si no lo estoy interpretando mal, me recuerda un poco al tema de la manada de hombres bestia, que aún así puede adoptar hasta un bono de dos filas. La fase de movimiento. Hay mucho más que decir sobre esto, pero ahora vamos a hablar de la fase de movimiento. Esto, como cualquiera de las fases del juego, está dividida en cuatro partes. Aquí viene el segundo punto gordo del juego, o del artículo de hoy. El primero de estos subfases o pasos es declarar cargas, en las que el jugador activo elige cada unidad con la que quiera cargar y sus objetivos. Cargar es la única forma de entrar en combate, esto sí, recuerda lo de siempre, no puedes hacerlo accidentalmente, y tiene una serie de condiciones. El objetivo tiene que ser visible para tu unidad y al menos estar parcialmente en su arco frontal. Esto no me queda muy claro si no es redundante. Yo al menos, en un momento dado, pienso que para tener visión, la visión es en un arco frontal, ¿no? No sé si en este caso se puede producir algo distinto porque haya miniaturas que ven por el culo o alguna cosa así, pero bueno. Por lo que dice aquí, lo he dicho, tiene que estar en visión en el arco frontal. Tu unidad no puede estar huyendo, esto es lógico, no puede haberse regrupado este turno, esto también lo vemos ya de antes, y no puede estar ya trabada en combate. Bueno, esto son condiciones bastante básicas que ya vemos de ediciones anteriores de Warhammer Fantasy. Aquí viene el punto gordo que dice, tú puedes, en todo caso, premedir la distancia a tus objetivos. Y aquí vais a ver, de nuevo, la similitud con octava. Se puede premedir. Hay algunos que estarán gritando aleluya, hay otros, como yo, que no estarán especialmente contentos. A mí no me gusta que se pueda premedir en el juego, porque, de nuevo, creo que la fase de movimiento es lo más importante, y me gusta más que sea la pericia del que juega y su experiencia la que, digamos, tenga peso, que el azar en este caso. Entiendo que sí que es más igualitario que funcione con dados, y no por experiencia a la hora de jugadores nuevos. Pero bueno, sea como sea, vuelve el premedir. Donde a mí me duele más el tema de premedir es en el disparo, ¿vale? Creo que las armas de estimación se vuelven bastante ridículas si puedes dar siempre, porque puedes medir la distancia a la que quieres disparar. Pero como todavía no nos han hablado de la fase de disparo, vamos a esperar a ver cómo pretenden resolver eso. Vale. Puedes premedir la distancia a tus objetivos para carga. Después de esto, el jugador inactivo declara sus reacciones a la carga. La mayoría de las unidades pueden mantener la posición cuando reciben una carga aguantar y disparar si tienen armas de proyectiles y el enemigo que carga está más allá de la distancia de su atributo de movimiento, lo habitual, vamos. O pueden huir girando a 180 grados y tratando de escapar. Aquí dicen girando a 180 grados y tratando de escapar. Yo entiendo que no es una omisión de información, ¿vale? Sino que realmente es se huye en dirección contraria. Ya sabéis que en sexta hay un montón de condiciones sobre cómo se huye que tiene su gracia pero también es un follón y la mayor fuente de discusión es posible. Entonces, bueno, esto de que las huidas fueran directamente en dirección contraria a mí me parecería bien. Vale. Si te cogen de todas formas pues serás destruido. Más allá de eso algunas unidades especiales pueden contracargar. Esto nos lo dejan aquí como bullita, no nos hablan ya más de ello. No sabemos si solo se van a referir a los destacamentos imperiales pero yo intuyo que si lo han puesto aquí es que lo de contracargar no va a ser tan poco común sino que debería ser una regla para diferentes unidades y diferentes ejércitos. ¿Vale? El segundo paso es realmente hacer los movimientos de carga. Para establecer la distancia de carga las unidades lanzan dos dados cogen la mayor de esas dos tiradas y le añaden su característica de movimiento. Esto significa que una unidad de guerreros esqueleto tendrá un rango de carga entre 5 y 10 petruscos. Vale, para los que no estéis acostumbrados a oírme hablar de esto yo a las pulgadas las llamo petruscos. ¿Por qué? Movidas, no lo vamos a cubrir hoy. Pero los caberos bretonianos por ejemplo son bastante más peligrosos. Su regla Swift Strike creo que se traducía por paso rápido o algo así me da un poco igual añade un dado extra cuando o cada carga que realizan. ¿Vale? Bueno, aquí ya veis que el atributo de movimiento de los guerreros esqueletos será de 4 pulgadas es decir 10 centímetros o 4 petruscos porque si le añades que te vas a quedar con un de 6 eso es lo que hace que si sacas un 1 sea 5 si sacas un 6 sea 10. es el atributo de movimiento digamos de toda la vida así que por lo que vemos digamos la escala de movimientos y probablemente la de la mesa sea bastante similar a la que estamos acostumbrados. Si estás a rango teniendo en cuenta el pivotaje ¿vale? Este es un error muy común no sé si en octava pasa pero en sexta sí pasa mucho de los jugadores nuevos y que al cargar miran de un punto a otro llegan llega y ya está y no tengan en cuenta si la unidad tiene que hacer algún pivotaje el pivotaje también cuenta para la carga también es parte del movimiento bueno si estás a rango incluido el pivotaje mueves la unidad que carga en contacto con el objetivo poniendo en contacto el máximo número de miniaturas de ambos bandos en combate ¿vale? Este es otra movida de sexta ¿vale? Teóricamente el reglamento lo que dice es que el que tiene que poner el máximo número de miniaturas es el jugador activo el que carga ¿vale? Eso permitía hacer mucha guarrada con las monopeanas para hacer clipping y el consenso y lo que todo el mundo desde hace muchos años adoptó es que aunque no lo ponga explícitamente la regla es poner el máximo número en miniaturas de ambos bandos y aquí lo dice explícitamente así que aquí no va a haber esa problemática ¿vale? Si fallas la tirada de todas formas pues tu carga habrá fallado la unidad debe mover toda la distancia de la tirada pero tus guerreros habrán perdido el ímpetu para completar la carga y ahora podrán ser contragolpeados el siguiente turno Bueno aquí ya habéis visto pues eso que las cargas funcionan básicamente como en octava cantidad de dados por probabilidad y que cuando te posiciones pues lo harás pensando en si le quieres dar al otro una alta probabilidad o no de que te cargue o qué riesgos quieres asumir Tercer paso son los movimientos obligatorios esto es básicamente para las unidades que huyen que no han conseguido reagruparse en la fase de estrategia y también otros movimientos más raros como puede ser el movimiento aleatorio de los fanáticos goblins nocturnos o de los trolls de piedra de nuevo dicen explícitamente de piedra que hayan fallado su chequeo de estupidez el cuarto paso es el resto de movimientos maniobras regulares que no acaban en combate vale aquí ya realmente casi hemos acabado con el artículo las mecánicas del movimiento como esperarías de un juego con múltiples miniaturas que funcionan en conjunto el movimiento en del world es muy relevante vale en general las unidades pueden mover o marchar esto de siempre realizando maniobras a lo largo de este movimiento en el primer caso hablamos de movimiento pueden mover su atributo y pueden disparar después si marchas puedes duplicar tu atributo de movimiento y estos tres asteriscos ya os digo que si estás en formación de marcha puedes triplicarlo pero si marchas debes sacrificar tu habilidad para maniobrar de una forma más compleja que un pivotaje y tu habilidad de disparar a cambio de la velocidad el pivotaje yo al menos a primera vista no le he visto nada distinto vale es el pivotaje de siempre aquí coges una esquina y pivota sobre una esquina y giras lo otro mueves vuelves a pivotar mueves vuelves a pivotar como veis se puede pivotar de nuevo varias veces a lo largo del turno pivotar es la mejor manera de realizar una alteración en la dirección hacia la que está encarada la unidad mientras se mueve y avanza para pivotar el lado de avance de la unidad el lado que lidera de la unidad mueve hacia delante pivotando alrededor de una de sus esquinas frontales lo siempre esto también ha pasado tres veces no se puede pivotar hacia atrás en principio no para pivotar hacia atrás habría que hacer una reforma mirar hacia atrás pivotar en general pivotar hacia atrás no se puede hacer es una conjunción de maniobras bueno y aquí casi acaba el artículo dice que mientras mueve una unidad puede pivotar pues básicamente lo que acabo de leer en la regla midiendo siempre desde la miniatura más lejana lo de siempre puede además girar como pasaba ya antes las miniaturas de la unidad pueden girar todas 90 o 180 grados utilizando un cuarto de sumo yiento por cada 90 grados esto es interesante porque por ejemplo en sexta tú puedes girar 180 grados es decir mirar hacia detrás gastando solo un cuarto y luego volver a girar hacia adelante gastando otro cuarto aquí tal y como está dicho parece que girar hacia atrás te costará la mitad del movimiento pero luego te dice que mover hacia atrás o de lado te cuesta la mitad cuando si hacemos esa maniobra de giro hacia el lado o en sexta tú gastas un cuarto en girar mueves la mitad y gastas otro cuarto en girar por lo tanto el movimiento de lado te cuesta la mitad pero cuando es hacia atrás gastas un cuarto en girar hacia atrás mueves la mitad y gastas un cuarto en mirar hacia adelante te cuesta la mitad aquí algo es raro porque si mover hacia atrás te cuesta la mitad es raro que mirar hacia atrás te cueste 180 grados porque no lo podrías hacer dos veces y a la vez que te quede movimiento pero bueno si lo han separado como otra maniobra pues así se queda y luego que aquí ya no entran en detalle puedes reformar las filas o la unidad completa ¿vale? esto por eso decía yo antes lo de lo de cómo haces para adoptar la formación de marcha si tienes que hacer un reedres de ranks de este y puedes luego mover o o no bueno y hasta aquí realmente el artículo dice luego que pasa después de la carga pues que un montón de gente enfadada con metal afilado pues se lían a palos pero que eso ya lo descubriremos en un artículo posterior y aquí nos dicen ya como pista que el siguiente artículo cubrirá el disparo bueno pues realmente hasta aquí el artículo de hoy como digo a mí no es que me agrade mucho porque veo demasiada o sea me da la sensación muy de octava que es un motor de reglas que a mí no no me ha convencido entiendo que tiene su público así que tampoco le vamos a dar más vueltas veremos qué tal funciona el resto del juego antes de jugar solo por eso pero bueno en un principio las dos cosas más importantes son esa columna de marcha que es una digamos entre comillas una innovación interesante ya digo creo que puede servir para dos partes del juego que suelen ser la del inicio y la del final en la que pasan menos cosas sean más ágiles puedas llegar antes al combate que normalmente es lo que le gusta a la mayoría de gente salvo algunos jugadores tau que por lo que sea se han caído en fantasy y luego el otro tema es las premedidas con el tema de las cargas y el que funcionen por tirar de dados muy similar a la octava no me voy a enrollar más este ha sido el vídeo de hoy repasando el artículo de la fase de movimiento por Warhammer Community si os ha servido este repasito para pintar algo como siempre dejádmelo en comentarios y si estáis apuntados al quinto torneo de leyendas en miniatura tenéis plaza y no me habéis mandado la lista os recomiendo hacerlo lo antes posible porque esta semana se acaba el plazo y si algo no entra en plazo hay mucha gente en la lista espera y no voy a dudar en pasarle vuestro sitio así que sin más voy a cortar con un poco de suerte y podré pintar un poquito y luego me voy a poner a corregir listas que tengáis una buena semana hasta pronto y luego me voy a poner